¿Vale? 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 Muy buena gente. Aquí seguimos con Fallow 4. Vamos a hacer la misión esa de matar al Luigi. Me temo que ya no soy de gran utilidad en una pelea, pero en mis tiempos la gente me llamaba Merti la salvada. Me... ¿Duele todo? La espalda... No sé si la dice la misión, pero lo convierte en ser humano. Aparte creo que la misión esa Es la última de este tío No, pues no lo había hecho Bueno, me alegro de que el repetidor no te haya vaporizado del todo El interceptor ha funcionado Era tosco, pero funcionó Increíble, ¿y el suero? ¿Has encontrado el suero? La tengo aquí Es el suero ¡Claro que lo es! Muy bien Veamos Veamos El retrovirus ha madurado bien El gradiente de densidad es alto Las secuencias de intrones recombinados parecen estables Se han formado cadenas de exones transcritos Eso está bien Lo está Pero solo hay una forma de saber si madurará Vale, tengo que esperar 24 horas, creo Muy bien Allá vamos Y ahora A esperar ¿Qué dice? Porque creo que aún no puedo esperar ¿Cuánto tardará? No lo sé Nunca se había intentado hacer algo así Voy a descansar un rato Vuelve dentro de algunos días o una semana Bueno Supongo que ya veremos Sea como sea Has cumplido tu parte del trato Gracias Virgil Me han enviado a matarte ¿Qué? Bien Virgil Me han enviado a matarte ¿Qué? Oh 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 Dios De verdad Vas a seguir adelante con esto Dime ¿Por qué debería dejarte vivir? Yo Yo Mira Ya sé que he cometido errores Es decir Mírame Pero ya he pagado el precio Ahora solo quiero volver a ser humano Debe de haber otra forma ¿Por qué no les dices que he muerto? Nadie va a venir a comprobarlo ¿De verdad crees que nadie se enterará? Después de todo lo que has hecho Confiarán en ti Y me aseguraré de que nadie me descubra Me lo pensaré Déjame Déjame en paz Solo pido eso Pase lo que pase Gracias Voy a completar la misión y luego lo mato Ya está Más que nada Para quien no haya visto convertirse en humano El tío este Lo mato 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 Es que me ha llegado un mensaje del bingy Tendremos que esperar Voy a descansar un poco Tendremos que esperar Es que no sé si cargármelo ya Es que era para subir lo que esté en humano y ya luego lo mato Luego ya no tienen nada más que hacer Voy a dormir A ver si así sí que pasa el tiempo Tendremos que esperar Ya mismo salen los mods, me dijeron para principios de este año Ya luego quedó un mes Empecé y ya se ve que hay ya saco de mods Voy a coger una cama que quiera Pero esta vez les hemos dado una lección Es que no lo de nadie, ¿no? No Voy a dormir A ver si así sí que me deja Ha hecho unas semanas y me entero que tiene una semana durmiendo No 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 Cuando eres momento Estalamos No 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 Ap공 Si No Si está bien, creo que ya está. Lo pueden, tío. Desearía tener a alguien con quien compartir este logro. ¿Tenías algún amigo en el instituto? Estaba Madison, la doctora. Éramos colegas, pero era lo más cercano a un amigo que tenía. Muy bien, déjame un momento. Toma, dale esto. Debería serlo bastante distrito. En cualquier caso, te doy las gracias. ¿Tienes permiso para usar mi laboratorio o cualquier trasto de estos si te apetece? Ahora tengo que hacer muchos experimentos. Discúlpame. Ya no llega la señal de radio del instituto. Ha sucedido algo, ¿verdad? ¿Algo terrible? Había que hacerlo, Virgil. Eran ellos o nosotros. ¿Tú? ¿Ha desaparecido todo? ¿Todo? El instituto ha hecho cosas cuestionables, pero... ...todo. ...a la gente... ...creo... ...pizar... ...te deberías irte... ...para siempre... ...creo que deberías irte... ¿Que tiene la cura? Voy a probar sin matarlo. Va a decir a ver si tiene la cura, a ver que me dice. Si no, pues lo mato otra vez. Pues esto de la carta yo creo que la otra vez no me lo dio. Voy a guardar antes de nada, capaz ya me he traído ahorita, que esta gente si no cumple las misiones te echan rápido. ¡Gracias! ¿El tío va a guardar algún día o qué? Madre mía, el guardado, tío, necesito un parche, eh. ¡Hora, coño! Me ha costado, eh. Está todo roto el juego, tío. Si me tenía el parche esta semana, dije el parche de mes. Capitán Kells. ¿Te has ocupado de Virgil? Virgil ya no es un supermutante. ¿Su cura funcionó? Ya no es una amenaza. ¿Qué? Eso es imposible. No hay cura para el VEF. No se puede curar. No. La misión sigue en bien. Me da igual si es humano, mutante o rata topo. Su misma existencia es una amenaza. Debe ser eliminada. Disculpa, Capitán Kells. Informo. Perdón. ¿Qué? Te ordené que lo eliminaras. Informo. Ya no supone una amenaza, Capitán. Excelente. Bien hecho, Centinela. Por el servicio prestado, permíteme que te ofrezca un nuevo casco para tu servo armadura. Llévalo con orgullo. Yo, 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 que debe ser la más cheto esta. Te has ganado mi respeto, Centinela. Pocos pueden decir eso. Continúa. A victoria. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Ya que se ha hecho muy corta la misión esta. Hostia, que está aquí la doctora Lee. No me acordaba. Claro, la otra vez no me lo dio porque la maté. Atención. Pelotón Ferrum acuda al informe. Pelotón Ferrum al informe. Que no sepa quién es esta. Esta sale en el 3. Doctora Lee. Estoy ocupada. ¿Qué necesitas? ¿Piensas alguna vez en Virgen? Constantemente. Estoy aquí por él. ¿Lo recuerdas? ¿Por qué sacas ese tema? ¿Ha pasado algo? Nuestro amigo ha encontrado una cura para su enfermedad. Se pondrá bien. ¿Quién? Virgi. Increíble. Es un avance magnífico. Gracias por contármelo. Esto significa mucho para mí. Disculpa, doctora Lee. Parece que ya has logrado lo que querías. El Instituto ha sido destruido y te has convertido en una figura heroica para todos. ¿Qué sucede? Dime que no hablas en serio. ¿Acaso no lo ves? El caso es que ha muerto mucha gente inocente por los delirios de grandeza del maestro Maxon. Nos sermoneaba cuando decía que el Instituto jugaba a ser Dios al crear los Sims. Pero, ¿sabes qué? Quizá debería mirarse en el espejo, porque es el único a quien veo jugando a ser Dios. ¿No crees que tenían que responder por sus crímenes? Madre mía, que empiezas a parecerte a Maxon. No te lo quitas de la cabeza, ¿verdad? Me había llegado a convencer de que estabas usando a Liberty Prime para presionarlos. Que confiabas en que el Instituto se rindiera. Es la segunda vez que dejo que la hermandad me traicione. Y no voy a quedarme a que llegue la tercera. Ya le he dicho a la supervisora Ingram que no voy a seguir con Liberty Prime. Voy a trabajar en mis proyectos en paz. A partir de ahora será mejor que nuestros caminos no se crucen. Ad victoriam, centinela. Dog, tengo que ocuparme de asuntos importantes. Disculpa. Puede que hayamos liberado a la cómplice, pero aún nos queda mucho. ¡Coño! ¿Esto qué hace aquí? ¡Dios mío! Lo he tirado. Me falta un... Va a ser con madura que me habían dado, me dijeron. ¡Tienes que preocupar que nuestros caminos no se crecen! ¡Eh! ¡Oh, pues yo creo que me viera a aprender! ¡Tienes que todavía no se mueran! ¡P겠다! Dios mío! ¿Queron de ir a buscar las bombas? Creo. Estas son las cajas que habían ahí. 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 Parece un buen hombre. Lo era. Justo antes de que volvieras al Freelwender, Kels me dijo que lo habían derribado. Un imbécil con un lanzacohete estuvo suerte e hizo que volara por los aires. No sé por qué te estoy contando todo esto. No tiene nada que ver contigo. Supongo que quería demostrarte que todas las victorias tienen dos caras. La de los que viven para disfrutarla y la de los que mueren haciéndola posible. Bueno, creo que ya te he dado la brasa lo suficiente. Ven, quiero que te quedes esto a modo de agradecimiento por todo lo que has hecho. Espero que el gesto signifique lo mismo para ti que para mí. Estoy viendo una cosa ahí. Estoy viendo una cosa ahí. Me la voy a jugar. Me han pillado. Bueno, ya tengo la pechera y el casco. Voy a montarlo. Pero no pasé nada por dejar a ese vivo. Espero vivir lo suficiente para contemplar el próximo triunfo de la guerra. Aquí todos son unos cabrones interesados. Nadie es bueno. Ni en el instituto ni nadie. Ni en el instituto ni nadie. Esa es día lo que. Enhorabuena por tu gran trabajo, centinela. Ad victoria mía. Echa un vistazo a los especímenes con toda confianza, pero no toques nada. Si te pasa algo, no quiero que me hagan responsable. Menuda colección habéis reunido. Muchas gracias. La mayoría de la gente no aprecia la importante labor que desempeñamos. Estoy a punto de descubrir cómo han adaptado sus cuerpos a la radiación que se ha infiltrado en sus hábitats. Si descifro el código, podré equipar a las tropas con un compuesto protector muy superior al Radex. Impresionante. Bueno, no es más que una teoría. Verás, la radiación ionizada que quedó después de la Gran Guerra mata porque daña a los seres vivos a nivel celular. Sin embargo, tras varias generaciones, los cuerpos de estas criaturas se han adaptado alterando su composición genética para evitar la ruptura celular. Creo que he descubierto cómo se puede replicar rápidamente esa reestructuración genética, en lugar de décadas. Puedo hacerlo en instantes. Al menos durante un tiempo. Me has convencido. Si necesitas a alguien que te ayude, cuenta conmigo. Te agradezco la oferta, pero por desgracia me he topado con un escollo. Los especímenes que he capturado solo generan cierta cantidad de sangre y material genético. Si extraigo más, morirán. Necesito más muestras de sangre de las criaturas que vagan por la Commonwealth. Muy bien. Me encantaría ir. Te agradezco que confíes en mi capacidad, hermana. He modificado tu Pip-Boy para escanear el cadáver de cualquier criatura recién muerta que tenga el tipo sanguíneo adecuado. Lo único que tienes que hacer es recoger muestras viables y traérmelas. Eh, te agradezco mucho que me hagas este favor. Me alegra saber que en la hermandad hay más personas con amplitud de miras. Vi la explosión del instituto desde aquí. Gran trabajo, señora. Disculpa, escudero. Me alegro de que el paladín Danza haya muerto. Un synth menos del que preocuparse. Sé desmontar por completo un rifle láser en menos de un mínimo. A ti no lo mejoras. ¿Cuándo me vais a dar el rifle este? Creo que aquí no lo tengo en esta partida. Eso. No lo tengo en esta partida. No lo tengo en esta partida. Bueno. ¿Qué dice éste? Ahora no me lo marca, ¿por qué? Creo que tengo algo. Menudo cráter has abierto en el centro de Boston. Un trabajo maravilloso. Una maravilla. ¿No te frustra que se hayan desvanecido todas las investigaciones técnicas del Instituto? Todo lo contrario. Siempre he deseado que las pervertidas investigaciones del Instituto jamás vieran la luz del día. Y, gracias a tus esfuerzos, parece que mis deseos se han hecho realidad. Solo cumplía con mi deber, Supervisor. No hay nada. No hay nada bobadas. La modestia sobra. Te mereces todos los elogios que has estado recibiendo y muchos más. Tus acciones les han demostrado a los habitantes de la Commonwealth que la Hermandad del Acero se preocupa por ellos. Es toda una hazaña para alguien que lleva en nuestras filas tan poco tiempo como tú. Bueno, ya te he hecho perder demasiado de tu valioso tiempo. Si aún quieres conseguir documentos técnicos o escoltar a uno de mis inscritos, avísame. ¿Escoltar? Supervisor, cuida. Tengo entendido que he de felicitarte, Centinela. ¿Tienes documentación para mí? ¿O es que quieres liderar una patrulla de investigación? ¿Tienes idea de dónde puedo encontrar más? Oficinas, laboratorios, bases militares... Cualquier lugar de antes de la guerra es una posible mina de información técnica. Yo buscaría en escritorios, archivadores, cajas fuertes y cualquier lugar donde sospeches que haya documentos. ¿Has conseguido encontrar algo ya? Tengo tiempo para ayudar en una patrulla. Espléndido. No niego que me emociona la perspectiva de obtener nuevos datos. Te reunirás con el escriba en tierra. Dispondrá de una ubicación para ti. La patrulla será un éxito cuando vuelvas con tu escriba y los datos. Cero bajas.